El Nudo Norte ya es definitivamente historia. Finalmente ya han abierto los accesos desde la A1, con la particularidad de hacerlo en dos noches. Veamos el resultado. Comenzamos por el acceso desde los carriles centrales de la A1. Tanto este desvío como el acceso desde la vía de servicio conectan directamente la carretera de Burgos con la M30 en sentido Avenida de la Ilustración, la M607, que es la carretera de Colmenar, y el Paseo de la Castellana. Para llegar a los dos primeros hay que tomar el túnel que fue inaugurado el pasado 16 de noviembre, que es lo que vamos a hacer ahora. Si quieres seguir disfrutando gratis de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. Ahora vamos a llegar desde la vía de servicio de la A1. Estas dos últimas aperturas tienen la particularidad de haber sido inauguradas en dos noches distintas. La del tronco principal en la noche del domingo 27 de noviembre al lunes y este acceso de la vía de servicio en la noche del lunes 28 al martes 29. Hay que tomar el desvío por la izquierda, aunque no está claramente señalizado todavía. En este caso vamos a acceder directamente a la castellana. Para ello, en lugar de ir por el túnel, hay que continuar por el carril de la derecha. El trazado desemboca directamente en esta gran arteria de Madrid. Con la apertura de ambos accesos desde la A1 concluyen definitivamente en menos de 24 meses las obras del conocido como Nudo Norte, un punto negro que contaba con una importante congestión, especialmente en horas punta, debido a la confluencia del M30, la A1, la M11, el paseo de la castellana y la M607. Los sendos trazados se fueron desenredando progresivamente hasta concluir el día de hoy, martes 29 de noviembre de 2022. Esto es Beautifully 4K. Nos vemos pronto, familia.